El juzgado 12 penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar legalizó la captura del funcionario de la Procuraduría General de la Nación quien está señalado presuntamente a acceder sexualmente a su ex compañera sentimental El hecho se registró el 3 de febrero en una casa de campo de Huacoche, jurisdicción de Valledupar Se trata de Rafael Ricardo Luques Vaquero, de 33 años acusado por la Fiscalía 31 seccional del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual por el delito de acceso carnal violento, secuestro simple y lesiones personales donde resultó víctima su expareja Jessica Lorena Roiz Valdeblanques De acuerdo a la información suministrada por la Policía Nacional la pareja se encontraba el pasado 3 de febrero en el Festival de la Paletilla en Becerril Cesar En horas de la madrugada se trasladaron hasta el barrio Obrero de Valledupar Poco después se generó una discusión porque la mujer no lo dejó entrar a su residencia Se supo que Rafael Ricardo Luques Vaquero, quien supuestamente se encontraba en estado de embriaguez subió a la fuerza a Jessica Lorena Roiz Valdeblanques junto con su chofer a un vehículo La violó y la llevó hasta una casa de campo en el corregimiento de Huacoche donde presuntamente la violó, la maltrató física y verbalmente además la tenía amordazada de pies y manos En un descuido del hombre la afectada logró soltarse las cuerdas de las manos y los pies y salió a la vía pública a pedir ayuda Los transeúntes del sector la auxiliaron y de inmediato llamaron a la madre de la mujer y pusieron en conocimiento lo sucedido Más tarde fue atendida en el hospital Rosario Bumarejo de López donde le activaron la ruta púrpura que permite la atención a las mujeres víctimas de violencia Durante la audiencia de legalización de capturas se conocieron detalles del caso que han conmocionado a los amigos de la pareja El sujeto fue capturado en Bogotá luego de una denuncia por los delitos anteriormente señalados La diligencia judicial para la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento quedó suspendida para los siguientes cinco días hábiles La diligencia judicial para la imputación de cargos y solicitud de cargos y solicitud de cargos